La industria argentina cuenta con un socio estratégico para hacer frente a sus desafíos. Un socio que está presente en todas las provincias del país. Que los acompaña con innovaciones, asistencia técnica, servicios y capacitación. Que se preocupa por ser el guardián de la calidad de sus productos y servicios. Que se asocia con las pymes para desarrollar tecnologías innovadoras. Que certifica sus productos, sus procesos y las competencias profesionales de su gente. Que tiene la responsabilidad de producir, mantener y diseminar los patrones nacionales de medida. Un socio que los ayuda a mejorar su productividad, a dar el salto exportador y también a crear empleo de calidad. Que se involucra en el desarrollo de proveedores nacionales y el fortalecimiento de las cadenas de valor. Que sabe que el futuro ya llegó y por eso apuesta a la industria 4.0. Somos el INTI. Sabemos de tecnología. Nuestro compromiso es con la industria nacional.